¡Lucía, has venido a verme! ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Cuál es el pez que cierra la puerta? ¡El pez Tillo! ¿Cuál es el pez más importante? ¡El pezidente! Ven este domingo en familia y disfruta del niño que papá lleva adentro. Celebremos juntos el Día del Padre. Conoce toda la variedad de peces que tenemos aquí. Porque en Nautilus nos gusta celebrar momentos en familia. Y también disfrutar de los mejores platos preparados para papá. Por nuestro gran chef, Dani Murakami. No puedes dejar de conocer toda la variedad de peces de nuestro gran acuario. Nautilus, un maravilloso mundo acuático. ¿Cuál es el pez que da dinero? ¡El pez tamista!